El resto de economía sube escalón por escalón. España encuentra un ascensor. Cuando se abren las puertas, se ascienden las luces. Entre el 96 y 2002, el país crece por encima del 3%, pasa de 12 a 17 millones de personas trabajando. Y seguimos subiendo. Esto no es vacío, es suelo. Podría ser periférico, lejano y hasta remoto. No importaba. Su precio se multiplicó por 8 en 10 años. Y volvimos a darle al botón. Las viviendas se vendían sin terminarse. Junto a cada promoción había decenas de especuladores y un par de familias, rezando para que no les tocase el bajo. El precio se estaba disparando. ¿Sería demasiado? Habló un ministro. Hombre, lo que no podemos es aspirar a la convergencia en niveles de renta y que tengamos las viviendas más baratas de Europa. Porque solo así se explica que creciendo tanto el precio de las viviendas se vendan todas. Y, por si quedaba alguna duda, el presidente marcó músculo. Más que Francia y que Alemania junta. Y récord histórico de creación de viviendas en España. Suficiente para tranquilizarnos. Dale al botón que vamos a subir más que Félix Baumgartner. 2003. La burbuja ya parece un cepelín. Pero no lo vemos. Si alguien tiene la obligación de advertir del riesgo es el Banco de España. Sus técnicos lo hacen en este informe. Que después, este hombre, Jaime Caruana, que es su jefe, desmentirá. El gobernador del Banco de España niega la burbuja. Es tendencia. Todo el mundo niega entonces la burbuja. No, no lo creo. No creo que estemos ante una burbuja inmobiliaria. Estamos, anunosamente, ante una demanda muy fuerte. No hay burbuja inmobiliaria, primera idea. Segunda, se ha leído mal el informe del Banco de España. No se hable más. Dale al botón. Subimos hasta 2004. Y cambia el gobierno. Pero no mucho más. Ministra de Vivienda. ¿Hay burbuja? Son unos irresponsables aquellos que piensan que en España existe una burbuja inmobiliaria augurando un brusco descenso en el precio de la vivienda. El gobierno comienza a hablar entonces de aterrizaje suave. Pero hasta 2008 los precios siguen subiendo y los bancos atiborándose de hipotecas sin platas. Créditos a constructores que van a quebrar. Promociones en las que no entrará nadie a vivir. Y suelo. Mucho suelo. Y con esas volvemos a darle al botón. Pero el ascensor no sube. Se desploma. En el sótano aparece el banco malo. Si el concepto banco malo ya les parece infantil, esperen a escuchar esta explicación. Este se compró un piso. Este lo construyó. Este lo financió todo. Este, que es el político, no pinchó la burbuja. Y este gordote gordote se va a comer todo el marrón con dinero público. Eso, en esencia, es el banco malo.